Hola, ¿qué tal? Soy Ramiro Seré, docente de la Escuela de Educación, y en este vídeo voy a compartir tres cuestiones vinculadas a mi experiencia en el dictado de clases durante esta primera parte del año. En primer lugar, en relación a las clases en Zoom y el campus, algo que me sirvió mucho tiene que ver con la claridad en el recorrido, es decir, explicitar con detalle qué es lo que se va a realizar antes y después del encuentro de Zoom de forma sincrónica y también qué es lo que se va a realizar en ese encuentro de Zoom. Finalizar siempre con un cómo seguimos me sirve mucho, especificando, digamos, cuáles van a ser las próximas entregables, lecturas, actividades o fechas de entrega. En relación al campus, trato de poder utilizar mucho la claridad en la identificación con etiquetas de cada clase y los distintos componentes de ellas, y el Zoom tratar de que no se extienda más de la hora o la hora y media, siempre orientado a la producción, a las exposiciones grupales, al trabajo en equipo, me rinde mucho trabajo en las salas, pero que la exposición teórica, digamos, de temas suele quedar, digamos, en las instancias asincrónicas y aprovechar mucho ese espacio de Zoom para la interacción, incorporando también herramientas para la producción colaborativa, algunas que he utilizado como Ucla, Menti para votaciones o llevar comentarios y opiniones, o Padlet, murales colaborativos con Muralco, entre otras. En cuanto a las estrategias de vínculo con los alumnos, tengo algunas semanas donde son trabajos asincrónicos y ahí ofrezco la herramienta del campus de chat para, en el horario oficial, digamos, de la materia estar disponible para dialogar, para consultas. Y creo también algo que hace a lo vincular tiene que ver con las devoluciones, con el feedback y sobre todo las propuestas que están bajo el formato de Online Blended. Si bien uso rúbricas, listas de cotejos, trato siempre de acompañarla con comentarios escritos o incluso comentarios orales. En el campo de retroalimentación está la herramienta del micrófono y ahí también dejo oralmente mis comentarios de forma tal de hacer más cercano esa evolución, más cercana a esa evolución o ese vínculo con los estudiantes. Y creo también que el seguimiento es algo clave en este contexto, ¿no? Ver qué pasa con los que están demorados, los que nos están entregando, los que nos están conectando. Y no perder de vista, ¿no? Que estamos en una pedagogía de la excepción donde un camino fundamental es conectar, ¿no? Recuperar los rostros. Donde, si bien tratamos de reconstruir de alguna forma la universidad en la virtualidad, con físicamente separado, pero que la pertenencia institucional, la preocupación humana y pedagógica por la situación de cada estudiante esté siempre presente. Creo que algo clave cuando inicio la planificación de mi materia, o incluso de cada una de mis clases, tiene que ver en pensar cómo sabré yo como docente, cómo sabrán ellos como estudiantes que están adquiriendo los resultados esperados de esas materias en términos de capacidades y de comprensiones esperadas. Y acá creo que es importante el concepto de evidencia. Yo trato de decir a mis estudiantes que no es solo lo que entregan o lo que yo califico, sino que también puede ser un aporte en un foro, una reflexión personal, capturas de pantalla de la clase o sus producciones que den cuenta, ¿no? Y que ellos también pueden darse cuenta de que están desarrollando aprendizaje. Ofrezco distintos desempeños con distintos estilos a lo largo de la cursada y al final un portafolio de evidencias con algunas consignas fijas y otras selectivas. Y en todo este proceso, para poder conseguir el aprendizaje, creo que es fundamental también, y me sirve mucho en lo personal, poder facilitar procesos de metacognición con instancias de auto-evaluación o evaluación entre pares. Estas han sido algunas de mis ideas o estrategias que me han servido en esta parte del año. Un saludo, muchas gracias.